Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, parapsicólogo de futbolistas acá desde Flamingo Park, South Beach. El jugador que se resiste a vivir el fútbol como una totalidad, ¿ok? La carrera del futbolista es corta, ¿no? No dura mucho. A lo sumo, no sé, 15, 16, 17 años, ¿no? No dura más, ojo, ¿eh? El futbolista tiene que entender que no tiene ni le queda mucho tiempo para hacer una verdadera carrera, una carrera en términos económicos, ¿ok? Profesionales también, pero en términos económicos. Si el jugador no vive el fútbol de una manera íntegra, completa, si no es la totalidad del futbolista, independientemente de que tenga familia, hijos, responsabilidades, el fútbol tiene que ser para el futbolista una prioridad, una prioridad, ¿no? Es que no puede ser una alternativa, una opción, tiene que ser de carácter oleatorio una prioridad, ¿ok? Si no es así, si no es así, lamentablemente eso se refleja en la cancha, y se refleja desde luego en los resultados. El técnico lo va a notar, los asesores técnicos también lo van a notar, el presidente de la institución lo va a notar y el jugador va a derivar en el psicólogo, ¿ok? El psicólogo, la primera pregunta que le va a formular es cuáles son tus prioridades, ¿ok? Y yo odio la teoría conductista, la detesto desde lo más profundo, no del corazón, del hígado, del hígado. Me produce bilis, ¿ok? Me produce bilis, bilis. Eso es lo que me produce la teoría conductista. Pero lamentablemente para este tipo de circunstancias, yo pienso que es la teoría que se tiene que emplear rigurosamente, ¿ok? Para que este jugador salga de este impedimento que no le permite desarrollar su capacidad en el campo de juego, porque no considera el fútbol como una prioridad y porque no lo tiene como la totalidad de sus 14, 15, 16, 17 años. Independientemente de que tenga familia y cosas por el estilo, ¿ok? Lamentablemente es tan corto el tiempo que tiene para destacarse que no le queda otra que aferrarse completamente a su carrera para así poder salir por encima del resto. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El fútbol es así, lamentablemente. Teoría conductista. Yo soy Miguel, parapsicólogo de futbolistas. Esa es la opción, la teoría conductista. Ya regreso con otro video. Adiós. Chau, chau.